Esta mañana, eso de las nueve de la mañana, volvimos a tener la visita del cocodrilo en Playa Dominical. Nos movilizamos a sacar la gente del agua. Todos salieron, solo dos surfistas decidieron quedarse y hacer caso omiso a nuestras recomendaciones. Por eso lo hago público. Si pasa un accidente, ya todos saben que estuvieron advertidos con anticipación. Intentaremos capturarlo para que sea reubicado en otro lugar más adecuado. Claro, está con la ayuda del Minae. Esta fue la publicación que hizo Guardavidas Costa Ballena Lives Wars por medio de su página en Facebook este domingo, sobre la presencia de un cocodrilo de 1,2.5 metros de largo en Playa Dominical, en el Cantón de Osa. Con respecto a este tema, el administrador del Parque Nacional Marino Ballena, Cristian Maciz, explicó que en efecto recibieron el reporte y se hicieron presentes este domingo a la playa. Sin embargo, no se logró capturar el animal. Este lunes, los vecinos de la localidad lo lograron capturar y personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se hizo presente a la zona para trasladarlo a un lugar adecuado. Precisó que el animal parece que presenta rasgos de tener una posible enfermedad, por lo que se va a trasladar en primer lugar al refugio de Playa Tortuga para que los biólogos de este lugar hagan una valoración. Una vez hecha, según los datos obtenidos, se valorará el sitio más adecuado para reubicarlo. Dentro de este aparece un individuo en el sector de Dominical, que alarma a la gente por la situación. El animal presenta una longitud como de 2 metros y medio aproximadamente. Se nos hace el reporte el domingo, el día domingo, coordinamos para la captura con especialistas de la zona, desde la Reserva Playa Tortuga, para hacer un manejo humanitario, que se hablan de este tipo de individuos que son los comodriles. Sin embargo, a la hora de llegar, el individuo ya se ha desplazado al mar, entonces se coordinó para irlo a recoger hoy a los llamados, la gente de la localidad, que tienen agarrado al comunismo. Entonces, los compañeros del área se están desplazando para hacer el transporte del animal y llevarlo a otra área. El administrador del parque indicó que se tiene que tener mucho cuidado y no tratar de capturar ese tipo de animales por las reacciones que puedan tener. Es importante también que la gente comprenda que este tipo de animales que se dan y que se trasladan a la zona son animales desplazados en estas épocas por los fenómenos de la producción. Entonces, son animales que ya fueron sacados también de su hábitat por otros machos o otras hembras de mayor tamaño. Entonces, ellos buscan otro tipo de refugios en otras zonas. Por eso es muy típico encontrarnos en finales y principios de año con que hay cocodrilos o caimanes fuera de la zona o en zonas que no se han visto porque entonces ellos los desplazan a nosotros. También a la gente que, por favor, este tipo animal no se debe manejar, debe ser manejado por personas que tengan conocimiento y que además tengan las herramientas adecuadas para hacerlo porque se corre el riesgo de, por ser un animal, a la hora de que ya usted lo está acosando, él tiende a defenderse. Es muy poca las veces que se han presentado casos con este tipo de animales, pero las consecuencias de un enfrentamiento o de una situación de estas es muy, muy larga. Asimismo, dijo que es importante seguir las recomendaciones de los expertos si dicen que tienen que salir del agua y alejarse. Las recomendaciones correspondientes indican de buena manera esta situación. Importante y recalcar, o sea, la presencia de un cocodrilo de este tipo no significa, digamos, que él vaya a atacar. Ellos más bien son mentidos desplazados en muchas ocasiones, pero, o sea, no hay que arrimarnos, no hay que tratar de confrontarlos y, bueno, las recomendaciones del caso, guardar las distancias y lo demás, porque nosotros no somos parte de la dieta de ellos, gracias a Dios, y entonces ellos no tienden a atacarlos más que por una confusión, digamos. Entonces, y hacer las recomendaciones en este caso muy bien, digamos, en la playa y el manejo, y volver a lo mismo. El hábitat de ellos es esta zona. Además, que este tipo de animales son comunes en nuestras playas. Por supuesto, y casi en todas las playas de este país, los tallesteros, se encuentra este tipo de rótulos y estas indicaciones, porque eso es un hábitat natural. Y de lo mismo también que la gente entienda que no es un animal que anda detrás del ser humano, o sea, que él ha vivido ahí, vive ahí, y que no, no, él no está predispuesto a estar los atacando más. Más bien, él nos teme, nos teme más a nosotros que nosotros a ellos, por suerte, pero, pero sí no, no podemos bajar la guardia en esas situaciones y tampoco arriesgarlos o sobresponerlos con un animal que lleva las ventajas. Tras la captura y traslado del animal, la playa dominical ya está abierta a todos los turistas.